¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Acá estamos! ¡Llegamos al otro lado! ¡Llegamos al otro lado! ¡Tenemos una sorpresa enorme para Nico Cabré para el casamiento, para que me invite ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¿Eh? ¿A la obra? ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Ahí estamos ¡Ahí va! ¡Qué lindo que está! ¿Se ve bien, no? Queda justo ¡Ahí! Registro civil o baldito Yo doy las indicaciones, ¿no? Esto me llevó ¡44, 3 meses! ¡44, 3 meses ahorré para poner ese pasacalle! Estirala un poquito más la cara, que se vea Eso Eso, que se vea bien la la boca, ¿no? ¡Niquito! ¡Felicidades! ¡Invitame a tu casamiento! ¡Vamos! ¡Que vamos! Te despido Bueno Un abrazo Y espero que con esto nos invite, ¿no? Gracias ¿No te querés quedar a dormir acá? No, yo estoy laburando ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me parece que se va a casar conmigo, ¿eh? Después de estos… Ha, ha, ha! Gracias por ver el video.